César Puello, César, Los Toros, aquí en el Round Robin, récord de 1 y 1. Háblanos cómo tú has visto el conjunto y las escogencias que han tenido para este Round Robin. Primeramente le doy la gracia a Dios por permitirme estar aquí. Y el equipo ahora mismo está muy bueno, tiene picheo y lo que es la ofensiva. Y tú sabes, hay que venir a trabajar y dejar que las cosas salgan. César, el conjunto de Los Toros seleccionó a Ángel Castro, a Joel Peralta, tiene a Carlos Paulino. Tú, un jugador que va a venir de manera situacional desde la banca. Este rol, ¿cómo tú lo tomas? ¿Cómo tú lo asumes? Bueno, yo siempre me, durante el tiempo que tengo aquí en la liga, siempre me ha pegado de los veteranos de aquí. Siempre me mantengo con un bate en la mano, practicando, corriendo. Tú sabes, para cuando me llegue la oportunidad, demostrar que las condiciones están ahí. El material que tienen Los Toros, ¿tú crees que es más que suficiente para llegar a la final, dar la pelea con los equipos grandes? El equipo está bien bueno ahora mismo. Tenemos muchos jugadores de experiencia, desde Asa, Núñez, como bien tú dijiste, Castro, Peralta. Es decir, que todo está ahí, lo que hay que poner, tú sabes, fe en Dios y practicar duro. De cara a grandes ligas, ¿cuáles son tus planes para el 2016? Bueno, llegar preparado a los entrenamientos y, tú sabes, seguir trabajando fuerte y dejar que la cosa, siempre y cuando uno se prepare, ya el trabajo sale. Bueno, gracias César por tu tiempo y te deseamos suerte el resto del camino. Gracias a ti, hermano. Las palabras de César Puello con nosotros. Gracias.